Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition continuando con esta serie de 50 desafíos para desbloquear a Estados Unidos. En el último episodio con los Lakota nos imponíamos a este desafío de Maine investigando todas las mejoras de madera en el mercado y ahora nos vamos a Missouri, donde tenemos que derrotar a los españoles junto a los franceses en el mapa de Ozarks. Napoleón Bonaparte obtuvo el Missouri moderno y más de España tras el Tratado de San Ildefonso. Muy bien, empecemos. No se especifican el mapa, no se especifican nuestra facción y la facción enemiga. Lo único que vamos a tener nosotros para escoger es esta desventaja del 50% para que el escenario no se alargue demasiado y vamos a luchar contra Isabel la Católica. Pues empezamos, vamos a ver, lo primero cogemos la baraja, anda que no me ha costado ya que me la borraba en no sé por qué, pero me la borraba la baraja. Al final parece que conseguimos mantenerla y empecemos a ganar este nuevo desafío. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos también un scout. Pues vamos a hacerlo al revés, que sea el scout el que explore y el explorador el que me consiga los tesoros. Vosotros empezad ya con madera, vosotros a cazar y venga, nuevos reclutas. De hecho vamos a empezar construyendo ya una casa. Vamos a por el otro tesoro que está... madre mía, pero ¿qué da esto? 150 de madera. Vamos a empezar por fusilar a un pirata y salimos por patas. Corre. No es mal que los cocodrilos no son precisamente velocistas, aún así nos llegaron a pillar. ¿Qué nativos tenemos? Comanches. Vale, pues empecemos por ahí. Comanches pues. Los curordus boys que salgan a por comida. No tenemos recursos, así que hay que tirar por ahí. Empezamos con la producción de madera. Amplificada. Tú, explórame la zona que queda en negro. Bien, Isabel, bien. La idea la tienes. Nuestro objetivo tiene que ser fusilar al pirata y después quedarnos con los recursos. Vamos con nuevos curordus boys. Por aquí vamos a conseguir el mercado. Nuestro objetivo es ganar la partida. Nos dieron el mapa, nos dieron a la civilización y al enemigo. Ahora nuestro trabajo es imponernos en la batalla. Mejoramos la producción de madera. Tú, pues sí, pégale un tiro ya al pirata, que es el que más daño nos puede hacer. Y fusila o intenta fusilar a uno de los cocodrilos. Venga. No veo yo este combate, lo que se dice, favorable para mí. Así que mata ese, mata ese y sal por piernas. O muere. ¿Esto qué hacía? Durante el resto del juego una pequeña cantidad de alimento va llenando tu despensa y este otro lo hacía, pero de madera. Vamos a empezar por la madera. Esas tienen que ser nuestras prioridades. Ah, qué desastre. Deberíamos también empezar ya a conseguir los puestos comerciales. Caballería a distancia Comanche. Eficaz contra más caballería. Al dominar el lenguaje comercial Comanche, todos los elementos de desarrollo cuestan menos monedas. Vale, necesitamos esto. La cría selectiva de caballos mejora los puntos de resistencia de las unidades de tipo caballería. Esto nos viene muy bien, además, para jugar con Francia. Todas las unidades de tipo caballería se mueven más rápido. Bien. Ya que nuestro fuerte va a ser la caballería. Vamos a por los pavos del norte. Y por aquí empecemos ya con las monedas. Vamos ganándole a Isabel por poquito, pero vamos ganándole. Tú, acércate aquí. No, vale, pues nada. Mantén tu agonía. Ay, Dios mío. Mantén tu agonía. Tenemos varias minas por la zona. Hay recursos. Vale, tenemos los tres puestos comerciales descubiertos. Nuestro objetivo debería ser capturarlos. Con el objetivo vamos a enviar al scout. A ver si el scout levanta al tío este. Y hace lo que no pudo hacer el aldeano. Mejoramos la caza. Más fuerza para la gente. Y mejoramos la producción de monedas. Vale. Por ahora no quiero nada más. Nuevo envío. Ahora sí vamos a coger el envío de comida. Una casa no nos va a venir mal. Vamos a ponerla, pues, por aquí. ¿Se levanta o no se levanta? Se levanta, se levanta. Venga. Puesto comercial. Por ahí vamos a poner todos los puestos comerciales. Y vamos a poner otra casa por aquí. Muy bien. Vuelve al trabajo de las monedas. Y por aquí vamos a enviar más personal a la madera. No quiero tener prisa para avanzar. ¿Cuántas monedas o monedas? ¿Cuánta experiencia vamos a sacar de aquí? 96. No está mal. No está mal si tenemos los tres puestos. Nos aseguraremos casi 300 de experiencia por cada viaje de la carreta. La cosa marcha. Y marcha bastante bien. Avancemos a segunda. Y vamos a hacerlo con una carreta militar y una carreta de arsenal. Para poder empezar ya con tropas. El segundo puesto comercial marcha. Y vamos a poner ya el tercero. Y después volveremos a conseguir... Los tesoros. Y empezamos por esta para abaratar cosas. Y nuevo envío. Vamos a coger el peletero para conseguir los alimentos más rápidos de la caza. Ya que por ahora en primera y segunda vamos a depender mucho de ella. ¿Cómo vamos? Bien. La cosa marcha. Marcha y marcha bastante bien. Nuestro pequeño poblado aún es pequeño. Pero pronto será una próspera colonia. El tercer puesto está completo. Veamos. Aquí solo son dos. Podríamos abatir a uno. Para variar vamos a abatir primero al pistolero y después intentamos limpiar a tiros al otro. O mejor, primero abatimos a uno y salimos por piernas. No nos complicamos mucho la vida. Corre. Vale. Vente por ahí. No, no te vayas muy lejos. Vuelve por aquí. ¿Qué es esto? Un fusilero Cherokee. Me interesa. Me interesa mucho. Tenemos... Vamos con los picapedreros para construir más rápido. Tenemos bastante madera y construir más rápido puede darnos cierta ventaja al avanzar de edad. Cuando tengamos que empezar a construir diferentes edificios. Poco a poco. Siguiente mejora. Mejoramos la caballería. Todo lo que se pueda. Tú empiezas a explorar ya territorio enemigo. Y vuelves aquí. Los dos edificios. Quiero unos establos. Y quiero el arsenal. En lugar de ir a por los barracones vamos a ir a por los establos. De hecho, no te vayas muy lejos porque voy a querer también una iglesia. Tienes el disparo. Úsalo. Rescata. Y juntos los dos os vais a la siguiente zona. No debería alejarse tanto de su casa. Me vas a atacar. ¿Acaso me vas a atacar? Vale, consigamos un barracón también ya que estamos. Y mejoramos la línea de visión. Por aquí vamos a coger la escuela ecuestre. Vamos a reclutar algún musar para dar apoyo. Y vamos a construir... Vale, en tercera. Sin problemas. Madera. Más gente a trabajar el tema de las monedas, que es el recurso que ahora mismo nos es más escaso. Y vamos a seguir con la idea de buscar tesoros. Por aquí estos dos deberían ser capaces de doblegar a uno de los cocodrilos y al otro le abatimos de un tiro. Vamos a por el que está más cerca. Dispelazo al otro, rápido. Vamos. A por él. Tenemos un nuevo envío. Vamos a por las mejoras únicas con ese edicto de Nantes. Y cogemos esa madera que nos va a venir muy bien. Por lo pronto seguimos enviando gente a conseguirme monedas y vamos a enviarlas aquí abajo. Cuanto antes consigamos... Esas monedas de ahí, pronto podremos ir a por las que están más protegidas en retaguardia. De hecho, mejor vamos a ir a estas. Ya ir a la que está desprotegida, ir a la que todavía está relativamente cerca. La edad de las fortalezas. Vamos a avanzarla con un carromato. Para expandir todavía más nuestra urbe. Vamos a atacar por aquí. Solo hay un cocodrilo, no hay dos. Estamos listos. Abatidle. Cargad. Cargad. ¿Y qué nos da esto? 60 de madera. Ahora ya con los úsares otro gallo nos canta. Y el siguiente tesoro está aquí. Podríamos coger también este otro asentamiento Comanche. O reclutar algún jinete arquero. De hecho vamos a hacerlo. Vamos a reclutar los 10 que puedo por ahora. Seguir ampliando nuestra ventaja en contra de ese tío. Y ya que estáis, matadle. Tú el de los puñitos, mejor tú no. Que se encarguen los úsares. ¿En serio? Acabad con él. Y mejoramos el ataque de la caballería. Parad quietos, que quiero veros. Sí señor, ahí con todos emplumaos. ¿Por qué estás ahí? Da igual, no quiero saberlo. Mejoramos a la caballería. Que nos da, por cierto. Más puntos de resistencia y más ataque. Bien. Enviamos a los jinetes a proteger la zona. ¿Por qué me llevé al scout? Venga. Ahora este va a estar aquí para siempre. A menos que me lo maten, claro. Lo cual dudo que vaya a pasar. El segundo carromato lo vamos a desplegar por aquí. Oh, Dios, de verdad. Yo no sé qué pasa, pero es que no sé cómo llegó hasta ahí. También te lo digo. Debía ser de estos que estaban por aquí. Si no, no me lo explico. Cazaz esto. Solo está ese, vale. Mejoramos a los úsares. Ya le iba a dar otra vez, es la costumbre. Es la puñetera costumbre. Veamos. La legislación progresista hace que tus aldeanos recojan todos los recursos más rápido. La vamos tardando. La patria te envía cuatro granaderos de la guardia joven. Nah, por ahora no. Mejoramos más la caballería. Tenemos ya acceso a los curasiers. Pero por el momento vamos bien con los úsares veteranos. Podemos avanzar a cuarta. Hablando de curasiers. Voy a centrarme puramente en la caballería. La buena caballería francesa. Vosotros, acercaos por aquí. O mejor, no lo hagáis. Si matan al tío ese, nos hacen un favor a todos. Vamos a ir a por los cocodrilos, eso sí. Y vamos trayendo ya a nuestro explorador. A por el otro. Buen trabajo. Rescata al tío ese. Me preocupa que ande por ahí. Matadle. Y quiero cinco más. Venga. Bájate de ahí. Vosotros os quedáis, pero vosotros dos os venís conmigo hacia el interior. Vale, ya están todos trabajando aquí. Perfecto. Perfecto. Matadle. Bueno. De verdad. Por aquí vamos a coger los pura sangre para reducir el coste de los curasiers. Y ahora sí, ya vamos a empezar a reclutarlos. Por aquí ponemos todas estas mejoras. Cuando esté la tecnología, pondremos esa mejora. Ahí vienen. Comanches, atrás. Usares a la carga. Adelante. Cargad. Masacradlos. No creo ni que van a llegar. Los comanches. De hecho no han llegado. Pero bueno, siempre hay alguno que quiere morir. Y que viene por detrás. Mejoramos al usar vigía. Quiero las mejores unidades que pueda tener. Yo creo que esto lo somos capaces de ganar solo con artillería. ¿Hay alguno más aparte de ese? Sí, tú. Pónteme a trabajar... Monedas. Sería lo más suje. Hola, la que viene por ahí. Vaya éxodo. Señores. Adelante. De hecho, con la diferencia de puntuación que tenemos actualmente, deberíamos ser capaces de doblegarlos muy fácilmente. Quiero uno de vosotros que me consiga una factoría de cañones junto al otro edificio, junto al arsenal. Y vamos a mejorar la artillería. Por aquí vamos a mejorar el caballo de hierro. No perseguimos tanto. Está bien perseguir, pero sin pasarse. Venga. Matadle. A ver, ¿dónde se metió? ¿Dónde estáis? A por ellos. Masacraza esa gente. De hecho, yo diría que, a ver, podemos hacerles ahora muchísimo daño. A por los irianos. Matad, 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 matad. Nos marchamos. Vamos a coger los dos fuertes. Venga. Tenemos ya algún curasier y, de hecho, nos salen ya supuestamente más baratos. No es mucho más baratos, pero sí más baratos. Tú, necesito una zona de casas, por favor. Y otra zona de casas por aquí. Junto con otra casa por aquí. Otra por aquí. Y un par de ellas por aquí atrás. Vamos dándole forma a nuestra ciudad. Poco a poco. ¿He perdido algún jinete? No, ni siquiera hemos perdido jinetes. Perfecto. Tengo que poder mejorar a los Comanches. Mala decisión. Muy mala decisión ir a cazar cerca de mí. Tú, dispara ahí. Igual te desbugueas. ¿O no? Al ataque. Están muy lejos de su base. Estamos matando a muchos. Y, de hecho, quieren volver. Perfecto. De hecho, yo creo que podríamos hacerles un ataque masivo y ganar esto. Cogemos una de las fábricas. Con mi rescate, canallas. Eh, demasiado cerca, pero aquí podemos ponerlo. Muy buena zona, me parece a mí. De verdad. Vamos a hacer un experimento. Ni siquiera así puede salir. Bueno, increíble. Es que no sé cómo diablos se entró ahí. Da igual. No le demos más vueltas. Cojamos a nuestro explorador y que reponga el edificio de la mora de demoler. Me gustaría tener dragones mejorados junto con los curasiers. Es decir, un soldado de cada me da. No tenemos monedas. Pues vamos a ahorrar. La fábrica que me produzca monedas y que las produzca desde ahí. Por aquí vamos a sacar más Curordus Boys para producir más monedas. Vale, tú. Tú vas a conseguirme el bar por aquí con alguna casa adicional. Venga. Vale, por aquí tenemos a otro inactivo que me construye otros establos. ¿Sólo estás tú ahora? Vale, pues si solo estás tú, que te den. Tenemos acceso a cañones... Cañón de Napoleón. Me vale, dame dos. Necesitamos artillería y el cañón de Napoleón. Siendo franceses me parece tan bueno como cualquier otro. Cogemos la otra fábrica. Aún tenemos margen de mejora para la caballería. Aquí ya no. Esto solo es para los guerrilleros. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. Y la infantería a los arqueros. Vale. Podemos poner un máximo de dos casas más. Pues vamos a construirlas por aquí, entre las dos fábricas que vamos a construir. Porque la otra la voy a suponer al lado. ¡Ay, qué pequeñitos son los cañones estes! Me los imaginaba más grandes, sinceramente. Vienen con caballería también. Te das cuenta que mi caballería es mejor, ¿no? Y que encima yo tengo a los comanches, que es caballería anticaballería. ¡Oh, de verdad! La otra fábrica por aquí. Podríamos reclutar falconetes, pero nah. Dame dos más cañones de estes. Mejor dame cuatro. Por variar un poco. Cañón de campo pequeño, pero potente con ataque de metralla y accionar. Se mueve y dispara rápidamente. Eso nos viene bien. Vamos a mejorar la producción de monedas. La producción de madera. Y ya que estamos, las otras dos por si acaso. Tú. Tú. Quiero una fábrica de artillería por aquí. Y por aquí reclútame curasiers. Si son dos, son dos. Me da igual. Los que me puedas reclutar. Tan pronto tenga el siguiente fuerte cubriendo también esta zona. Avanzaremos. Lo que sí que voy a hacer es conseguir al resto de comanches. No puedo. Lo estaba viendo venir. No iba a poder. Carreta de fuerte. De hecho, podría enviarme dos fuertes más todavía. Con calma. Venid a cazar por aquí. Vale. Todos vosotros vais a venir a por las monedas. Ahí no, sino aquí al fondo. Vale. Tú. Vas a venir... Madera. Por ahí. Tú monedas aquí al norte. Ya solo quedas tú. Vale. Inactivo sí que no quiero. Nos hemos creado un pobladillo bastante decentillo. Una pequeña ciudad. Vale. El segundo fuerte vamos a construirlo por aquí. Si no puedo conseguir los nativos, conseguiremos un fuerte donde estaban esos nativos. Por aquí quiero seguir consiguiendo la experiencia. Esto nos da acceso a artillería pesada, pero de qué tipo. Cañones imperiales. ¿Dónde vais? Si se puede saber. Vamos a probarlos contra estos edificios que tienen de primeros. Además, teniendo en cuenta que tenemos el fuerte cerca. O los fuertes. Y estamos más o menos protegidos. Deberíamos... Tener margen. Más curasías. ¿Para qué? Que me jode. La verdad es que no son los más eficaces que nos le dicen. Al combate. Pero hacen el trabajo. Hacen el trabajo bastante bien. Aún así, a pesar de todo que hagan el trabajo y lo que yo quiera... Necesito cañones, de verdad. No esos de juguetillo. Las cañones que vengan por el centro urbano. Inece arqueado de Eri. Vamos a ver. Puedo poner más mejoras a los Comanches. Venga. Quemadlo todo. La verdad es que Sabel no se ha expandido nada. Dame tres usuarios. Cargas. Al combate. Con todo. Madre. Madre. Mi agencia de colonos. Matadlos. y llegan los refuerzos llega la caballería perseguimos hasta la muerte a la carga parece que llega por fin la artillería de verdad aunque un poco tarde ahora que el comparte estaba decidido sabia decisión victoria repasamos rapidísimo esto le hemos dado una buena paliza los españoles tienen un inicio muy muy pero que muy lento y ahora veremos si hemos completado el desafío todo apunta a que si y misuri está completa en el siguiente episodio nos iremos a arkansas ese escenario ya en número 25 el ecuador de esta serie de 50 desafíos y nos pedirá que consigamos 1776 monedas tras declarar una revuelta contra estados unidos en una sola partida de escaramuza lo que entiendo yo de aquí es que nos pide que consigamos monedas una vez hayamos hecho esa revuelta con estados unidos ya sea con británicos con franceses que sé que pueden con pueden revolucionarse como estados unidos supongo que jugaré con británicos pero eso ya vendrá en el siguiente episodio por ahora yo me despido no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado que os suscribáis para más un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en el próximo desafío ¡Gracias!